Bien, estamos desde VoidLinux, obviamente, obvio, bovis, y vamos a hacer un experimento social Vamos a abrir BIM, y que sucede? Voy a hacer, vamos a hacer un contenedor de Jenkins Vamos a hacer un contenedor Jenkins Un locker Jenkins Y desde Jenkins vamos a desplegar aplicaciones hacia un servidor Pero obviamente el servidor también es local, todo vamos a hacerlo local Estaría interesante comprar un servidorcito de por ahí, de esos que valen un dólar o un cuara Pero nada, vamos a hacerlo local Entonces para poder desplegar esas aplicaciones a un servidor, tenemos que tener un agente Vamos a poner que agente, está el servidor Y al servidor uno le va a poner un reloj, por ejemplo, uno le va a poner un collar Con ese collar le vas a dar información al servidor de que es lo que quieres que haga el servidor Pero esa información se la van vía Jenkins Eso sería el agente Desde Jenkins yo mando la información por medio del agente hacia el servidor ¿Qué sucede? En esto, donde entra el shell scripting, porque ya más o menos le tengo título al video Va a ser en las órdenes Uno con Jenkins normalmente hace pipelines Pero en este caso vamos a usar comandos puro y duro Comandos de shell Ahora, vámonos a Google Deja ponerlo por su momentito Sí, en lo que seguiremos Vamos a poner Jenkins, Docker Hub Yo creo que Jenkins debe tener un Docker Compose por ahí Y si no se lo pido a mi primo el GPT Docker Compose Nosotros tendríamos que utilizar siempre la LTS No, no sé, no sugiero que usen lo último del último Con Jenkins por lo menos usen los LTS Uy, aquí empezó Firefox a jalar usos en vano Vamos a poner Jenkins, Docker Compose Aquí Yo creo que ellos mismos dan un Docker Compose de esto Clonar Repo Ahí está ¿Por qué me tiraba? ¿Por qué me tiraba? My first Android build up Ay, Dios mío ¿Por qué me complica la vida? Nada, no, ¿sabes qué? A tomar por saco Vamos a decirle al GPT Buenas noches No mentiras Hola Por favor Créame Un Docker Compose De Jenkins LTS Una plantilla general Algo sencillo Ahí creo el volumen Que se reinicie siempre Y listo Vamos a ver si Con esta configuración en general Él me va a dejar configurar Jenkins Es más Déjame decirle En el Docker Compose Agrega Que quiero Que me muestre La pantalla De primer inicio De configuración A ver si sabe De cuál es la info Este mismo Que está aquí Listo Ya estamos hechos Pues El futuro es hoy Aquí Vamos a poner ¿Qué? ¿Qué? Docker Miento lo que tenía yo acá De un experimento también Vamos a borrar esta porquería Y vamos a hacer Un Mekadir Jenkins Y acá vamos a poner El Docker Compose Docker Compose .yaml Recuerden que obviamente Debemos de tener Docker Y Docker Compose Instalado Una vez Aquí está La plantilla Por decirlo así Como quedaría Sería Service Jenkins La imagen Jenkins El nombre del contenedor Jenkins Los puertos 8080 Y 50.000 Este último No sé verdaderamente Para qué es Entonces los volúmenes Sería Jenkins Home Y Bar Jenkins Homes O sea El Jenkins Homes Va hacia Va a reflejar Esa ruta Y en Environment Yo creo que cuando Inicie El contenedor Yo tenga Mi pantallazo De De primer Encendido De servidor Y yo pueda Configurarlo Entonces vamos a hacer Algo rápido A subirlo En eso que lo subimos Vamos Aquí a Virtual Manager Y bueno Desgraciadamente No tengo Ya un servidor Hecho O sea Una máquina X Por ahí No sé si tengo Void Linux Si tengo La ISO De Void Linux La hicimos Aquí está Esta es la Bueno La base Tengo la base Me sirve Entonces vamos a instalar La base Voy a ponerle Void Linux Void Linux Void Linux Si un disco Si un disco Acá en máquinas Virtuales Yo voy a crear Aquí Void Linux Server Con 20 GB Está bien Pero para ser humilde Le voy a poner No 30 30 50 es lo que Uno le pone A los servidores Normalmente Donde estoy Trabajando Si Pero Con 30 En el caso Que voy a hacer Está bien Y veo que La mayoría Pone 50 Siempre Que curioso Vamos a poner aquí UEFI Porque Porque quiero Y porque puedo Uy Ahí está Vamos a ponerlo así Vamos a instalar Esto Rapidito Miergo Que acabo de hacer Yo Me fui Por otro lado Vamos a Forzar Apagado Voy a poner aquí Que no se vaya El disco Disco de arranque Ay ¿Dónde estás? Chuleta Por andar De rapidín A ver Aquí Aquí Opciones de arranque Aquí Listo Ahora sí Vamos a ver Esto Lo voy a minimizar Ya esto se creó Docker Docker ps Aquí Voy a darle Un Docker logs Jenkins Porque él me tiene que dar Un código Que es este Para yo ponerlo En el navegador En el url Estamos siendo Multitarea Ahora mismo Voy a poner aquí Un localhost Localhost 8080 Y esto es lo que Nos tiene que aparecer Igual ya él no dice La ruta Pero como vieron Nada más es cuestión De hacer un Docker logs Y ahí van a ver Podemos continuar Que él Elija Los Plugins Sugeridos Que obviamente Que vamos a utilizar Son estos Este Y ya Ese Y ya Y de repente Git Si es que quieres Dices que oye Poner código en git Y no sé qué Pero no vamos a hacer eso La verdad Aquí el experimento Va a ser Supuestamente Tener un archivo Un war Un json Lo que ustedes quieran Pero Que cada Que te pidan Oye mira Quiero desplegar Eso en un servidor El script Haga un backup Y después Lo lance Ya Si detecta Que está la misma Versión Entonces Hace un backup Y listo No voy a poder hacer Tantas cosas Porque necesitaría Yo instalar Toncat Necesitaría buscar Un war de ejemplo Por ahí en internet O sea Necesitaría hacer Varias cosillas A menos que a esto Le haga parte 2 No sé Pero bueno Mientras esa vaina Termina de instalarse Porque me va a demorar Bastantito Acá Instalamos Void Linux Voy a darle Con directamente Root Void Linux Aquí hago un XBPS Install S XBPS Ahí está Y Void Installer Vamos a instalar Keyboard Us Us Acentos Network Por defecto Si 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 Baloney Source Local Mirror Vamos a poner El que El word Si señor Hostname Potato server Locale S PA PA E P Aquí me invito Aquí Timeson América Panamá Root Cualquiera Contraseña User Account Cumbio Que no falte Cumbio En todo esto Siempre Oye Whatafuck Que están haciendo Contraseña Listo Votloader Elegimos el disco De 30 GB Que si queremos Utilizar un Votloader Gráfico Yo le voy a poner Que en el pastel El lunes Sin falta Partición Vamos a elegir Esa CFDisk Y como es una Una instalación UEFI Tenemos que hacer La partición Boot F Entonces vamos a poner Aquí GPT Hacemos Dios mío Que están haciendo 512 Megas Aunque ahí Me dijo 100 Entonces vamos a darle 100 Acá vamos a poner 1 GB Aunque tampoco voy a usar eso Porque Chuleta 1 GB De swap Pulsalo Como un Archivito Y me ahorro Pero vamos a darle 1 GB 1 GB Y Espérate aquí Vamos a hacer Esto aquí Delete Vamos a ponerle aquí 28.9 O 28 Simplemente 28 Para darle Restante De swap Escribimos Yes Salimos File system Aquí le pongo Que va a ser BFAT Boot EFI Create Acá va a ser La Home La home Aquí voy a ponerle Un XT4 Porque Verdaderamente Esto como que no Uy Vamos a ponerle aquí Back Tampoco es que vaya a ser yo Tanta cosa Entonces Aquí Y esta va a ser Swap Fin Terminamos Instalamos Allá va esa vaina Rapidito Rapidito Fum Fum Rapidito 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 Vamos a ver como está acá Voy a poner aquí Usuario Admin Una contraseña Pedorra Ponemos admin Y en correo Ah mira Ahí de una sola te dice Que oye Es Keepear Y continuar Como admin Pero vamos a poner Guardar Y continuar Aquí voy a poner Test Arroba Test Listo Jenkins Url Offi Localhost 880 Y ya Tenemos Jenkins Listo 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 Y esto está en Spanglish Entonces es un poco gracioso Cuando esto se termine de instalar Aquí ya no falta nada Acá vamos a poner de agente Ese servidor que acabamos de hacer Y aquí podemos cerrar Esto Ya sabemos Cual es la idea Entonces No sé ¿Sabes qué? Voy a dejarlo Igual aquí Porque después se ven Puedo olvidar Vamos a reiniciar Si instaló ya Voy Linux Listo Sospechoso Todavía está la ISO Aquí Vamos a quitar esto Voy a apagar aquí Acá le doy Acá le doy Sins Sata Bueno ya Le va a iniciar solamente por el disco Ahí está Cumbio Y listo Vámonos a su Y aquí Vamos a poner bash LS Bar Service Y ya está Y ya está SSH Funcionando O sea que yo puedo entrar Desde mi máquina No Vamos a hacer un SSH Cumbio Chuso ¿Cuál es la IP De Cumbio? ¿Cuál es la IP de Cumbio? Información Oye por aquí Yo creo que yo veía ¿Cuál es la IP de esas máquinas? Se me olvidó ya Ya estoy malito Loco Oye de verdad Se me olvidó Detalles de la conexión Redes virtuales Almacenamiento Que bestia Aquí No pero de verdad Se me fue Por aquí salía Ah bueno Ahí está Vamos a comprobarlo acá 192 168 22 No sé qué Entonces esta misma Copiamos Listo Ahí estamos Ponemos así Y listo Estamos dentro del servidor Ahora Esto lo muevo Del lado de acá Y este texto Lo muevo Al cuarto Escritorio virtual Lo primero De lo primero Vamos a agregar El agente Ahí mismo nos dice Setup Agente Voy a poner Cumbio Server Vamos a poner Potato server Que fue el nombre Que le pusimos Tipo Tipo agente permanente Aquí Directorio raíz Y directorio raíz Voy a crearle yo Un usuario Que se llame Jenkins Vamos poniendo aquí Hacemos un User At M Para la home Y ponemos Jenkins Listo En password Para Jenkins Ponemos Una contraseña También bien Dompeada Y listo Ya tenemos un usuario Jenkins Siempre Por lo menos Yo lo hago así Listo Usar Dejar Este nodo Para ejecutar Solamente Tareas vinculadas A él O sea que En cada tarea Yo le voy a poner Yo tengo que especificar Que Servidor Quiero que eso Ejecute Si yo lo pongo De esta manera O si yo hago la tarea Sin especificar Él va A ejecutar Esa tarea En todos Los agentes Que tengan Esta vaina Aquí sale Arrancar Agentes remotos En máquinas Unix Vía SSH Nombre de la máquina Aquí es donde Le ponemos La IP Que esto es lo que Yo siempre Cago con mucho uso Pero Tienen la información Bien loco Que nombre de la máquina Que eso Que esa vaina Credenciales Aquí Aquí me creo Unas credenciales Va a ser Como le mencioné Jenkins Le voy a poner Cumbio Y la contraseña Más Super secreta Del mundo ID Voy a poner Jenkins Agent Y ya Ya yo sé Que esto siempre Va a servir Para esa vaina Aquí Siempre he tenido Un problema Con esto Y yo Le pongo Esto de aquí De que no verifique O sea Que no tenga Una estrategia De verificación De aquí Obviamente Esto bajo Su propia Responsabilidad Igual Ya ustedes saben A que servidores Están configurando O sea Es importante Poner esto Pero bueno Desde el propio Contenedor De repente Puedo ir Yo hacer eso De una manera Diferente Pero siempre He tenido Un problema Con esto Porque esto Como que no Lo acepta Automático Y me da Problemas La verdad Entonces Acá Sucede Una vaina A veces Hay servidores Que no tienen La versión De Java Que Jenkins Necesita Uno Puede hacer Dos cosas Antes de Vamos a guardar Esto rapidito Aunque me va a dar Problemas Me va a dar Problemas Pero que sucede Aquí Tu te vas A administrar Jenkins Y le das A tools Cuando te vas A tools Ahí te dice Como instalar JDK Por aquí Instaladores De JDK Te dice El nombre Java Home Y te sale Instalar Automáticamente Y tu pones Como ejecutar Un comando Una vaina Así Me gustaría Que salieran Las versiones Y ya Pero no es El caso Entonces Es más Vamos a hacer Una prueba Para ver Si no sale La primera JDK Oracle Sería Esto De aquí 188 Megas Sería aquí Java 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 Do Aquí ponemos Aquí Del ejecutable Y el escritorio Donde extraer El archivo Va a poner Jenkins O sea Home Jenkins JDK Listo Acá pongo El mismo Nombrecito De esta vaina JDK 21 Esto puede Que no me funcione Que estoy casi Bien seguro Que no me va a funcionar Pero bueno Ahí está Dice que el Potato server Que está fuera de línea Pero Aquí Él te va a decir Que oye No encuentro Java No encuentro Java Y cerró La conexión Hay vainas De Jenkins Que yo Quizá Todavía No No entiendo A este humano Pero vamos A ver Del lado Del servidor Si Dentro Del usuario Jenkins Ya le habrá Creado Algo No creo Niñonga No sé Esto cuando Empezaría De nuevo Si pongo Un relaunch Por lo menos Aquí no me tira Ahora el relaunch Jenkins Avanzado Aquí normalmente Yo ponía La ruta De 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 La carpeta Java Vamos a darle Relounge Pero no Bueno Ni modo Ni modo Lo intentamos Esto De lo de Java Lo voy a quitar Oye Pero Aquí está Aquí Añadir un instalador Avanzado Y etiqueta Aquí te sale Yo creo que también Como a las máquinas Que tú le vas a poner Eso Creo que es Ahí está No hay uno Que cumpla esta asignación Entonces yo Mejor se lo quito Miren lo que Yo hago Que es algo Un poco O sea De que vale Que me estés Hablando de automatización Si cuando vas a Estás haciendo esto Pero me la suda Entonces aquí Me voy a Jenkins Y hago un widget Ah Dios Dios mio XBPS Install Wigget Que es lo único Que vamos a necesitar Listo Jenkins Hacemos así Wigget Hago ni que No tiene TAR No tiene El paquete TAR Listo TAR XUF JDK Listo Se extrajo Esa locura Y ya Agarro esta versión La pongo Del lado De Los agentes O nodos Dentro De Jenkins Como le digo Esta imagen Es un Spanglish Aquí Y pongo La ruta Así Home Jenkins Listo Ahí es donde Va a encontrar Java Pongo Launch Y no me debería Dar ningún tipo De problema O peleamos Fuertemente A ver Lanza Ahí está Ajá Starting Engine Project Launch Fail ¿Por qué Ahora Launch Fail No te Entendí No me Pana ¿Qué Pasó? ¿Por qué? Jenkins ¿Qué pasa contigo? Por eso A veces Te odian A ver Voy a darle aquí De nuevo Guardar Intenta que me diga Relaunch Voy a dejar Vinculado Así Aquí lo dejamos Así Que no verifique Opciones De java Ay Esperen Un momentito Ok Me habían llamado De la guardia Qué tontería Vamos a meter un proceso Pero bueno Aquí estoy viendo Que el problema Es Que yo no le puse aquí Esto O sea Si bien puse la carpeta No puse donde está El ejecutable Y por eso Me está reventando Entonces Que ponemos Vin Pongo Java Listo Vamos a ver Si esta Nos hace caso Te ordeno Que me hagas caso Ya Ah mira ya Listo Ahora si No me dijo Ni púdrete Pero Aquí está El agente Está conectado De un momento Ok En lo que seguíamos Ya tenemos El nodo De nuestro servidor Listo Ahora vamos a hacernos Una tarea Que va a ser De Crear un proyecto De estilo libre Y vamos a poner Desplegar Que se llame Desplegar Cumbio Cumbio .html No se No se me ocurre Nada Aquí Restringir Donde se puede Ejecutar Este proyecto Yo pongo Aquí El servidor Que era Potato Potato server Ahí te da Un pequeño Bug De un espacio Le quitas Este espacio Y ya Cosas de Jenkins Que yo no entiendo Pero bueno Aquí Vamos a poner Que Ejecutar Línea De comandos Entonces ¿Qué es lo que Vamos a proceder A hacer? Aquí Donde entra Lo complejo Y ahí si me voy a Apoyar El chat GPT Para adelantar Procesos Vamos a poner Que A ver Vamos a hacerlo En el mismo Usuario De Jenkins Vamos a poner Que Vamos a hacer Una carpeta Que se llame MKDIR Despliegue Deploy Ahí en Deploy Hay un archivo Que se llama Index Hola HTML Cuando Él detecte Que en esa ruta Hay un Hola HTML Entonces Él va a hacer Un backup De eso Pero si Detecta Que De nuevo Hay otro Y ya hay un backup Que se llama Ya hay un backup Entonces Él va a tener Que agregar Un 2 Esto último Si se lo voy a pedir A chat GPT Pero bueno Vamos a empezar Con la función Sencilla Usando Nuestro amigo VIN Vamos a poner Que se llame Test.sh Hey WTF Como que Tengo un archivito Que se llama así Voy a poner aquí Backup .sh Oye Llevo Poco minuto No 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 he llegado Ya a la hora Aquí Y entonces Viene Lo de hacer Esto Puede ser Puede ser VIN Environment Batch Aquí ¿Qué sucede? Empezamos rapidito Con un Con un If La verdad O sea Yo tendría que buscar En esa ruta Los archivos Que existen Entonces Para buscar En esa ruta Los archivos Que existen Obviamente Yo hago así Me voy Guiando por la fecha O hago un LS1 Vamos a poner Un Touch Hola Hola2 .html Pero Yo configuraría En el script Que el archivo Sea El nombrecito ¿Cuál es el nombrecito? Hola Hola.html Vamos a ponerle aquí File Archivo Se llama Hola.html Entonces Yo estaría buscando Haciéndole un Find Si Haciéndole un Find O simplemente Un ls Porque ya no sabemos La ruta Es más La ruta También vamos a ponerla Acá arriba Ruta ¿Cuál va a ser la ruta Donde está el ejecutable? Sería Home Jenkins Deploy Al final No le voy a poner La barra Porque la voy a utilizar De lado de acá Entonces aquí ponemos Un ls Ruta A ver si le pongo La barrita Y pongo File Listo Hago un ls Menos uno Si yo del lado de acá Hago un ls Menos uno Ahí va a salir Hola Y hola Aunque Del lado de acá Del lado del script No tendría sentido Hacer un ls Menos uno Solamente un ls Porque yo estaría buscando El archivo Con que le encuentre Ese archivo Estamos bien Aquí el tema Sería cuando Él busca El backup Entonces Ahí en el Live Yo sí tengo que ver Para ver O sea Yo sí tengo que Decirle Oye mira Si dentro de esa ruta Ya existe ese archivo Entonces Alme otro Alme otro archivito Aquí vamos a hacer Que de nuevo O sea Ya después de buscar La ruta Que está complejo Cada vez se me va Poniendo más Comprimido el cerebro Hago aquí un backup Entonces Que ese backup Sea File A html Aquí voy a ponerle Una llave Html Y aquí voy a ponerle Un date Tendría que hacer yo Esta cosa Un date Aquí se me olvida Vamos a pedirle Rapidito Ayuda a gpt Como hago Para Que el comando Date Me aparezca Así M23 12 19 Aquí está Siempre se me olvida Esta pendeja Que la y es mayúscula Coño Entonces Aquí Listo Esto es malo Que siempre se te estoy Olviendo de esa vaina Esto es malo Esto es malo Esto es impardonable Aquí Esto lo voy a comentar Y el file backup Que se llame de esta manera A ver Voy a poner aquí un echo File backup 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 .sh Backup Así sería un hola Html 23 No sé qué Listo Por lo menos Ya lo Lo detectan Aquí pongo Backup Aquí pongo Backup Así Ahí está Eso es lo que necesito Ya aquí Pretty Funcionó Acá Sería la condición Que les mencioné Si La ruta No tiene Esta tarea Para decir Si la ruta No Si la ruta No Yo sé cómo sería Como sería A ver Esta está Esta está Compleja O sea Porque si bien Ese es el formato Del archivo Yo tendría que poner Como La ruta Entonces Si File backup No existe En esa ruta Él crea El archivo Ese File backup R Aquí voy a poner Otro Aquí ya Quizás estoy Ensuciando Un poco Estoy ensuciando De hecho El Estoy ensuciando El script A mi parecer Hacemos un LS Ruta Y aquí pongo File File backup Obviamente Si eso Me da error Él va a decir Oye Voy a la Voy a la Que no Existen Ni mergas Aquí lo voy a poner Así Para que Pueda hacer El if Mucho más sencillo De que sea Un 0 O un 1 Entonces Si File Backup R File Backup R Igual A 0 Entonces Aquí Hacemos Era Den O Den Hacemos Un Cpp A ver Como Si esa ruta No existe Entonces Hacemos un Cpp De El archivo El archivo Hacia La ruta Y que se llame Como File Backup Así Se puede hacer Así Se puede hacer Un move Pero a mi me gusta Hacer tanto Un move Porque Probablemente El archivo Que yo vaya Desplegar Que viene De otro servidor Vaya a agarrar Otros permisos Y yo creo Que le caiga Encima Para que Mantenga Los permisos Que ya tenía El archivo Que le estoy haciendo Backup Entonces lo dejo así Aquí le pongo Un echo A ver Uy Carajo Ah que paso Que paso Eso Porque Que Echo Se creó Backup O Backup Creado Backup Creado Aquí pongo Un Nah Ni 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 Un Fileback No Una mierda Lo dejo así Backup Creado Ya me daré Yo cuenta Si No mentira Sabes que Lo necesito Lo necesito Porque no me quedo Tranquilo Después Backup Creado Nada mejor No Porque no estoy Acomodando El script Para que haga esto Y entonces Si hago Un Ajá Es que si es un else O sea Que Es cualquiera Cosa No sé Si es Exit Cero Creo que le tengo Que poner Exit Cero Exit Cero Acá 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 le pongo Un fit Para que pueda continuar Creo que es así Ok Backup No Ok No se puede acceder A la ruta No existe El fichero O el directorio CP No se puede Efectuar No existe Fichero O directorio Backup Creado Vamos a ver Si Es Cierto Que Hicimos un backup ¿Cómo? Ah Ni modo ¿Qué? Ah Es mi máquina Estoy estúpido Con razón No me va a funcionar El idiota Para Pruebas Para pruebas Vamos a hacernos El usuario Jenkins User Ad M Jenkins Listo Ya Eh Vamos a copiar Eh Deblitter Scripts Scripts Backup Backup Pero entonces ¿De dónde Carajo Él creó El backup Eso es lo que Me hace gracia Que Backup Si Si O ¿Dónde Lo creaste Si no Ni siquiera Encuentra La ruta Ahí debería Existe un problema De que Una vez Que Donde Esto No funcione El entonces Se detenga Por lo menos Igual Me falta Eh Pues Tiramos Hacia Jenkins Jenkins Listo Ahora vamos a Jenkins Ahí está Vamos a hacer Un Epá Mkdir Deploy Touch Hola .html Ah carajo Touch Hola .html Ahora acá ponemos el backup Y ahí está No existe Ahora si yo hago un deploy aquí Listo Ya nos hizo el backup Ese mensaje No existe Ruta No sé Que Tendría yo Que quitarlo Que Esto El error Yo tendría que ponerlo Del lado del Dev Null Dev Null Listo Ok Como que Read only Como que Read only Ah Carajo Jenkins Shemote Jenkins Jenkins Backup .sh Uy Eh Hacemos un show Jenkins 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 Backup .sh Ahí está Y el archivito Que está en la carpeta Deploy Lo eliminamos Hola.html Backup Listo La toma por saco Un su Un su Jenkins Ahora sí Backup No existe Fichero directorio Ah ok Porque no Nunca llegué A hacer Cambio Ya me iba Enohio Pero si hice el cambio Ponemos un 2 Ponemos un 2 Y que toda la ruta O sea El 2 Significa que Todos los errores Se van ahí a la nada El 1 Es cuando Solamente te muestra Mensaje De salida Normal El 2 Cuando son errores Hola Backup Hacemos así Y listo Backup creado Si ya existe Entonces que me haga un segundo Porque voy a desplegar algo de nuevo Porque que sucede Resulta que en el mismo día Te piden desplegar La misma pendejada Por ejemplo Y te dicen O sea Tu por norma general Tienes que volver A guardar El backup Entonces Si ya existe Yo quisiera que el me creara Lo mismo Pero un segundo Ajá Exacto Un segundo Aquí ponemos un else Y pongo un cp Guión p Está aquí Donde viene Lo complejo Porque Si yo le pongo aquí O sea Que le haga un 1 Es más Vamos a decirle A ChatGPT Si ya Si ya existe Un backup Llamado Por ejemplo Hola.backup 2023 12 19 Quiero hacer Un backup Con La misma fecha Como hago Para que Al final Le agregue Un Menos 1 Y así Las veces Que quiera A para si lo entendió Aquí le pone El formato El nombre El backup El contador El while Backup name Comprobamos Si ya existe El backup Con el mismo Nombro O sea Que hay un while Do Backup name Y ponemos un contador Y al contador Le sumamos Interesante Vamos a copiar De este código Y vamos a ponerlo acá Si Uy Que locura Esto ya es demasiado A ver Si ya existe Entonces Él tendría un contador En 1 El contador Yo lo voy a poner Fuera de esta vaina Counter 1 Es buena idea Hacer un while Dentro de un if No creo No lo sé Rick Tengo miedo Tengo miedo Que haga un contador O sea De verdad Esto Yo creo que no va a ser Buena idea El nombre El backup Que bestia A ver El nombre El backup Sería El Como es Esta huevazón Que el nombre El backup Que sería File Backup Pero ya Él me está diciendo De lado acá Que si Comprobamos Si ya existe Un backup Con el mismo Nombre Entonces yo creo Que yo tengo Que usar Este De acá Entendería Yo que así File Backup R Entonces hago Un do Y el Backup Name Va a ser igual A base Name El hola Backup Dios mío Date Format A ver Me está dando La ñañara Aquí yo tendría Que hacer Es Un Aquí yo tendría Que hacer Creo que es Ah ok Ya O sea Simplemente Va a cambiar El nombre Por un 2 Si es que Ya existe Entonces Entonces esa variable De aquí La tendría Yo que Deja Como está O sea Solamente Ponerle Aquí Disque File Backup Y ya Porque el de aquí Va a buscar Si ya existe Entonces si ya existe Un archivito Con ese nombre El Ok Y le va a sumar Un 1 Backup Name File Backup Counter Que locura Entonces Cuando ya El sume Esa porquería Yo lo que haría Aquí es un CP O sea Lo mismo que hice Acá A ver si puedo Copiar o no Bestia Un CP Hacemos aquí La ruta Si Si Seguimos 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 No detuve Porque que pereza Detener No mentira Eh Pongo aquí Ruta File Y pongo aquí Ruta Backup Name Tendría que ser así Backup Name Esto va a ser buena idea No lucí Pero se ve interesante Y puede que funcione Aquí Yo le voy a poner un DOM Dentro de esto ¿Será que funcionará? No lo sabemos No hizo nada Vamos a ver aquí El deploy Entonces no nos funcionó Mi lógica de programación Cero Exacto No lo está haciendo Mi lógica de programación Malita A ver A ver A ver A ver Yo creo que No es que estamos Estamos bien O sea If Ajá Entonces un else Sería un while Vamos a poner Si Esto está bien Vamos a decirle El man Oye Mi script Ya está ¿No? Que quiero terminar Breve Entonces Hacemos aquí Mi script Está bien Está bien Tu script Tiene algunos problemas Que deben corregirse Aquí tiene una versión mejorada Esto está bien O sea Ruta File File backup Me imagino que lo llenó De una tanda O fui yo mismo No sé File Ajá Backup El date Estamos bien aquí File backup Un ls Ruta No sé Qué bestia Ajá Aquí esto creo que le puso Comillas Si Y entonces Aquí If File backup Es igual a cero Esto si se me pasó Si yo lo ponía Igual O sea El signo de igual Tenía que poner esto Entre paréntesis Pero bueno Como es entero Un equ Equal Hacemos un dem Y aquí un cpp Ruta file No sé qué Backup Creado Entonces Else Aquí hacemos el counter Ah mira yo lo hice fuera A ver Mi código lo tengo El counter lo tengo afuera Entonces está el while Ah Pongo toda esta demencia Chuchi pero Es que Aquí vamos a tener un problema Porque Ok Ya entendí Si no existe Lo va a crear Entonces en el caso contrario Que ya exista Aquí es donde A esta vaina Va a ver Va a ver si ya existe Un Un file backup Con el número uno Y entonces Si no existe Yo me imagino Que lo va a agregar Así estoy entendiendo Yo la película de miedo Backup name File counter Y hacemos un Ok Vamos a ver Vamos a ver Ya entienden Por qué les digo Que Usage tgpt No es que te vaya A volver bruto Sino que te va a enseñar Más siempre Y cuando tú Estés claro De lo que está pasando Ahí está Backup creado Ahora si lo hago de nuevo Más un 2 Perfecto Esto es lo que necesitaba Aquí Y listo Están los Los del 2 Vamos a eliminar Todo El 1 El 2 Y ya Por lo menos Ya tengo El tema del backup Idealizado Como decimos En resumen Pongo la ruta Del archivo Pongo Cómo se llama El archivo Pongo El O sea Que Cómo se va a llamar El backup Y la ruta Donde Yo quiero buscar El backup Entonces Si En la ruta Donde yo estoy buscando Ese backup No existe Él va a crearlo Listo Entonces En el caso contrario De que ya exista Un backup Con ese nombre Él va a crearse Otro backup Pero con un número Adicional Como les menciono A ver Si no existe Aquí Él va a hacer una copia Pum pum Y pone el backup name Si Que sucede En el mismo día Piden hacer No sé cuántos despliegues Y para cada De esos despliegues Uno tiene que Oye Hacer un backup Porque Después dicen Ah no mira Quiero el anterior Para ver Porque los muy pendejos No guardan Lo que hacen Entonces Uno tiene que hacerlo No puede Decir Ellos no dijeron Nada Uno no se puede hacer Pendejo Entonces Ya después De ese backup Creado A ver Aquí sucede Algo interesante No existía Se crea Seguimos Ajá Entonces Como ya se hizo Se crea otro Ajá O otro backup De este archivito Espérate Si no existía El backup De este archivo Se despliega O sea Se hace El backup Y acá Se envía El archivo Que tú quieres Ahora Vuelvo Y lo ejecuto Como ya existe Un backup Del primer archivo Ahora Va a crear Un backup Del segundo Ok Y seguimos Ya me iba a trauma Ya me iba a trauma Por ejemplo Por ejemplo Vamos a hacer la prueba Aquí en deploy En el hola HTML Está vacío Entonces Vamos a suponer Que este hola Si tiene Si tiene Datos Ahora aquí Hago lo mismo Hago un backup Y le doy un Deploy Vamos a ver si El 1 Ahí está Tiene la información Bien Estamos bien Entonces Hacemos un backup Bien backup Y después De esta De este De este If Seguimos Con nuestras vidas Que sucede Ahora Después de esto Yo quiero Que se haga Un ccp Desde mi Máquina Hacia el servidor Esta es un poco Compleja Esta es un poco Compleja Vamos a ver Si yo tengo El sshd Funcionando No No Entonces vamos a poner Sudo lns S3 sv Sshd Varservice Listo Ahora Yo creo que A jenkins No le hice Contraseña A ver A jenkins No le hice Contraseña Si Vamos a hacer Sudo Sudo Rapidito Fast Jenkins Voy a poner La misma Contraseña De kaka Entonces Aquí Me voy a ir Al usuario Jenkins Y voy a hacer Un ssh Ssh Khen Voy a poner Un enter Listo Se hizo Todo Para un Ssh Copy Ssh Copy ID Hacia el Servidor Que tengo La ip ¿Cuál sería? IP A Esta de aquí Para que no me vuelva a pedir Llaves más nunca En su vida Y yo entonces Las copias Que vaya a hacer Sería de Aunque También tendría que ser Al revés La cosa Lo acabo de hacer mal Tiene que ser Del servidor Tiene que ser Del servidor Hacia mi máquina Entonces aquí Desde el usuario Jenkins Vamos a hacer lo mismo Csh Khen 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 Listo Csh Copy ID Jenkins Y mi servidorcito Que es mi máquina Un i Ah Dios mío 10.000 de ip No lo sé Me va a dar algo Chuleta ¿Cuál de todas? Yo diría que puede ser esta O esta de aquí Voy por esta Para ver Enkin Jenkins Sí, sí, sí Y listo Ahora Como ya Al servidor Yo le puse Que pueda acceder Al servidor De Ian A la máquina Esta de acá Ya cuando Yo al script Le ponga Un ccp Él no me va a decir Oye mira No puedo Vamos a seguir Con el tema De configurar El servidor Acá A ver Sería De este lado A ver Se me perdió La pestaña Este es Jenkins Potato Aquí está Mi script Ok Y acá Potato Server Acá es Potato Máquina Potato Servidor Potato Potato Aquí cerramos Acá Potato Servidor Entonces En el script Vamos a ponerle Que le haga un ccp Yo también puedo ponerlo Desde acá mismo Que lo haga Y listo Dentro del mismo Y haces tu trabajo Pero no sé Diría yo Tíralo fuera Porque al final Porque al final Siempre va a tener Que hacer un ccp Entonces Hay que ponerlo dos veces Entonces hacemos un ccp Nos vamos al servidor De IAN El servidor de IAN Que es Ah Pero yo creo que yo tengo La IP Por ahí A ver Esta Esta o esta Dios mío Ahora cual de las dos Es Quedé en nada Al final Tengo que ver Sería esta Que es la 233 Aquí 233 Pegamos Buscamos La ruta Que va a ser La de Jenkins Home Jenkins Y Pone Despliegue Hola.html Y La va a guardar En Home Jenkins Deploy Hola.html Listo Yo creo que con esto Tendríamos un ejemplo Bien básico De como funcionaría Esta pendejada El Babel Buscaría desde mi servidor Lo lanzaría A la ruta Del servidor Desde él Copiamos Esta pendejada Guardamos Y ahora Nos vamos acá A el Jenkins Que yo creo que Él me va Exacto Cerra la sesión Y en lo que Seguíamos Esto es Desplegar Cumbia HTML Pero bueno Le cambié El nombre Restringir Donde se puede Ejecutar esto Potato Server Pum Aquí Vamos a poner Un texto Secreto Que es para Poder agregar La contraseña A ver No, no Esto no De hecho De hecho Ni tanto Porque ya no me va A pedir contraseña Entonces esto Lo olvidamos Aquí ponemos Agregar Línea de comandos Bash Y Ey Que pasó Aquí Loco Como que tú No copiate Mi script Backup Copiamos Todo esto Pum Pegamos Y Listo Uy 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 Carajo Pinche Jenkins Bueno Aquí está Y usted dice Chuso Pero eso está Como que feo Aquí Yo le puedo poner Ok Esta es la Ruta Destino O sea La ruta Destino Pero Para no cambiar El script Voy a poner acá Origen Que el origen Él lo va a sacar De acá Ahí está Que es la misma Estup Bueno No es la misma Pendeja Porque aquí Se llama Despliegue O sea En mi máquina Se va a llamar Despliegue Voy a poner aquí Un Make a dir Despliegue Origen Despliegue IP Origen IP Origen Acá pongo Esto Listo IP Origen Entonces Ruta File Ya ustedes saben Que esto es Destino Voy a poner aquí Destino Incluso Incluso pueden poner La IP De destino Pero No De hecho No tendría sentido Poner la IP De destino Porque Ya él sabe Que O sea Ya pusimos El servidor Destino De donde es que Queremos que Él haga Todo ese trabajo Entonces Hacemos Un IP Origen Ruta Origen Que voy a poner R Origen Origen Ruta Origen Acá voy a poner IP IP Origen Y acá Ruta Ruta Origen Ya se sabe Que el usuario Siempre va a ser Jenkins Y se va Desplegar A donde A la ruta Estaría interesante Poner ruta Destino Pero el lunes Sin falta Ruta Que se llame Hola El archivo Como se llama Hola HTML Ahí está También puede suceder Que el archivo Cambie De número Que ahí se pone Más complejo Pero eso De repente Lo vemos más adelante Para no alargar Más de lo que Ya está el video A ver A ver Como va Vamos Una hora ya Y listo Tenemos Una tareita Hecha Algo sencillo Medio Complejo Por mi poco Entendimiento De programación Pero bueno Si hago así Uy Ya me dio El primer error A ver Pod datos Server Workspace Desplegar USB Batch Backup Creado Ccp No Such File Or Directory Ok Tiene sentido Que me dé problema Porque Aquí Yo no Hice ningún Hola .8ml En esta Ya no debería Dame problema Ahí está Y listo Backup Creado Y no sé qué Obviamente En el script Yo tendría Que poner Oye mira A ver Aquí pongo Echo Fichero Fichero Desplegado Listo Vamos a modificar El hola Vamos a ponerle Hola cumbia Y Obviamente Nos va a dar Fichero Desplegado Si nos vamos Al servidor Potato Server Y me voy a Deploy Aquí vamos a ver La runtime De backup Que se han hecho Bueno Que no son tantos Serían Estos dos Este es el segundo Que tiene este Nada Que tiene ahora El último Hola.html Tiene hola cumbia Ahora editamos Una vez más El archivo Este Ahora le ponemos Hola.colona De nuevo Y acá desplegamos Disque desplegamos Que nada más Estamos pasando Un archivito Un cuarto Imagínense Que está Ya hizo Otro backup Y ahora vamos A ver El nuevo Archivo Que tiene Uy Para ver Cat Hola.html Hola.colona Entonces El backup Que tenía Anteriormente Que decía Hola cumbia Y ahí está ¿Cuál es la gracia De esta pendejada? Vamos a cerrar Aquí Rapidito Acá Cerramos Voy a dejar Los usuarios así Porque Creo que voy a seguir Con esto Entonces ¿Cuál es la gracia De eso? Por lo menos O sea Ya existe El tema De devops Que la persona Pone el código Fuente El solito Despliega En el servidor Pero Esta es otra manera Algo más Por detrás De devops La verdad Que te piden Oye no mira Ya puse Quiero que actualicen Una guía de integración Por ejemplo Ya tú sabes De qué servidor Vas a sacar El archivo Y a dónde Lo vas a lanzar Listo ¿Ya? Y estas cosas Te facilitan La vida Porque No tendrías Que hacerlo manual Sino que Lo haces automático Yo me imagino Que en otros lugares Se hace todo automático Todo del futuro Pero este es un ejemplo Bien sencillo De lo que he estado haciendo Ah no mira Que quiero Están las típicas personas Que despliegan Como más de 6.000 veces La misma La misma cosa En el día Porque No sé No testean Lo hacen A error Y O sea Falla y error No sé cómo le dicen Y uno tiene que estar Haciendo esas pendejas Entonces Ah no tú quieres despliegar No Pum Pum Listo ya Ah no que Pum Listo Esto obviamente Se puede integrar Con lo de Weblogy Con Tonka Todas estas cosas Todas esas aplicaciones Tú lo vas haciendo Lo que me gustó De Jenkins Es que te da esta opción De Shell Scripting Porque si hubiera sido Con Pipeline Pipeline Si hubiera sido Como más complejo Pero ya como me dio El tema de los Shell Yo digo Wow La hicimos Sencillo Yo supongo Que esto se puede hacer Incluso sin necesidad De Jenkins Se podría hacer De otra manera Con 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 Puro Shell Scripting Pero Yo creo que Sería más complejo Porque tendría que tener Varios scripts Para varios servidores Y eso no es como que Practico La verdad Y bueno Espero que les haya gustado Vamos a poner El resumen De lo que sucedió Sería Nos creamos Un Contenedor De Jenkins Creamos Un servidor Creamos Un script Agregamos Agregamos El servidor A Jenkins Como agente Creamos un script En Shell Ejecutamos 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 Tarea Ejecutamos Job De Jenkins Funciono Listo Ahora si Creo que Funciones Con tilde ¿No? O Estoy hablando Ya pendejada Que lo quité Y lo puse Tengo sueño No me juzguen Exacto Yo lo quité Por un momento Y eso sí O no Bueno Ahí está Espero que les haya gustado Les haya servido De utilidad La verdad No sé Para Lo que lo pueden usar O sea Tienen miles de cosas Para Usarlos El límite Es mi cerebro Y el de ustedes Y si no tienen otra cosa Que inventarse Pero bueno Hasta luego